En el evangelio de este día jueves escuchamos que en una oportunidad la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas que era de Simón y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar dijo a Simón, navega mar adentro y echen las redes. Simón le respondió, maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo, aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Ellos atracaron las barcas a la orilla y abandonándolo todo, lo siguieron. Para Pedro, su barca habrá sido su vida. Cuántas horas habrá pasado ahí pescando, a veces con alegrías, otras con frustraciones. A esa barca, a esa vida de Pedro, se sube Jesús. Jesús. Y lo primero que le pide es que se aleje un poco de la orilla, que salga de la seguridad y tome un poco de distancia. Luego de enseñar a la gente, Jesús avanza. Ahora le pide que navegue mar adentro, que se aventure a ir a lo profundo, a volver a echar las redes a pesar que no habían pescado nada, a no tener miedo. Y la pesca es tan abundante, que se dan cuenta que este hombre, a quien recién habían conocido, no es un hombre cualquiera. Por eso el temor de Pedro. No es miedo, es el temor reverencial de saber que estaba delante de alguien más grande. Es el respeto que surge de reconocer la presencia de Dios entre ellos. Y Jesús le pide algo más, que ahora se desinstale completamente, que cambie de rumbo y sea pescador de hombres. Y ellos dejan la barca y lo siguen. En el inicio, Jesús sube a la barca de Pedro. Al final, Pedro deja su barca para ir con Jesús. Así es el encuentro con el Señor. Lo transforma todo. Nos pide que lo sigamos y para ello tenemos que dejarlo subir a nuestra barca, navegar mar adentro desinstalándonos de nuestras seguridades y comodidades y no tener miedo a seguirlo. Los planes del Señor son insospechados y Él nos elige para que seamos sus discípulos. Una mañana junto a la orilla se dedicaba a Pedro a limpiar las redes que en la noche había usado ni un pescado pudo el atrapar. Jesús hablaba en esa playa, se amontonaba gente a escuchar. Lo vio a Pedro cerca y entonces le dijo en tu barca me quiero sentar. Navega, navega mar adentro y echen las redes una vez más. Todos los chicos vengan a pescar conmigo pescadores y recemos juntos esta oración. Te pido Señor no tener miedo a salir de mí mismo para seguirte y ser tu discípulo. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe siempre.